Producción es Monterrey Presenta La película más esperada del año Siete Pistoleros Famosos Siete Pistoleros Famosos Un grupo de pistoleros se unen para formar una temible banda en Guatemala Le comento que todo salió bien Ya va el tigre Todo tranquilo Mario ¿Y cómo ves el panorama? ¡No me pichan patejo! ¡Solo! ¡No me pongo! ¡Aceleran! Siete Pistoleros Famosos La poderosa banda Especialista en perseguir y extorsionar a los ricos más poderosos del país Obteniendo millonarias subas de dinero Para luego repartirlo a los pobres Siete Pistoleros Famosos Con las actuaciones de Walter Villatoro Y un selecto grupo de actores destacados del país No se la pierda ¿Cómo dice? Que tengo secuestrado a tu hijo Tu querido Junior Y la vida de él Te va a costar una dama ¿Qué? ¿Qué? Muy pronto Solo por el canal de Walter Villatoro A través de YouTube Suscríbase hoy ¡Vale! 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 ¡ Gracias por ver el video.